Hola, mi nombre es Javier, soy un amante de los perritos y meninos, y como tú me preocupo por darles la alimentación que necesitan según su edad y tamaño. Eso sí, encontrar un alimento que se adapte a todos ellos ha sido todo un reto, pero no te preocupes, por fin descubrí uno que me funciona de maravilla y cuyos beneficios premium son ideales para todos ellos. Con Whole Hearted puedes alimentar a todos estos orejones grandes, medianos y chiquitos, y de paso, ahorrar un poquito. Lo primero que hay que entender es que la salud de tus pequeños comienza por lo que contiene su plato. Whole Hearted es un alimento natural totalmente libre de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales. Su principal ingrediente es carne real, indispensable para que tus orejones se mantengan fuertes y saludables. Otra característica de Whole Hearted que lo hace muy especial es que está cubierto con millones de probióticos activos, que mejoran su salud digestiva y ayudan a una mayor absorción de nutrientes. Whole Hearted tiene deliciosas recetas con o sin granos, elaboradas con el balance perfecto de vitaminas, minerales, antioxidantes y omega-3. Una excelente opción para consentirlos con deliciosas recetas que los mantendrán sanos y felices. No importa si tienes muchos peques de distintas razas o edades, Whole Hearted tiene beneficios para todos. Las recetas de Whole Hearted son ideales para nutrir a cada uno de ellos a un superprecio. Así es, el beneficio también va para tus bolsillos. Por último recuerda, si quieres cambiar de croquetas de tu consentido, hazlo de forma gradual y no olvides que en tu tienda Petco también podemos ayudarte. Te esperamos en nuestro próximo video, suscríbete y sigue descubriendo todo lo que puedes hacer para consentir a tus mejores amigos. ¡Queremos leerte! Déjanos tus comentarios.